Comunidad Biker Por aquí vamos La ramba salada Entre el Tanajar Fortuna y Molina Vamos buscando el Salto Según Paquito 206 Tenemos unas formaciones geológicas muy curiosas Y bonitas Qué bonito Aquí tenemos alítero Hasta aquí vinimos una vez cuando éramos jóvenes El Asno, Alino, Pacolín, Antonio, El Máquina, Juanolín y yo No sé si iba el Afonso también Desde rambla salada Pues toda esta rambla cuando esto era transitable y había menos hierba Con las bicicletas 100% de hierro Ni las ruedas eran de goma Era hierro también Qué bonito Está bañando, eh En ese negro Pero eso es porque hay acumulación de basura Posiblemente sea arena movidiza ¿Movidiza? La bicicleta De todas maneras Van a llegar ahí unos bancales que hay ahí Qué bonito esto Sí, es curioso Aquí Aquí tenemos los barrancos Los barrancos y el salto ¿Tú crees que esto desembocas en rambla salada? Esto es rambla salada Se valga Yo no quiero mojarlo Sí, aquí era broma Lo que no quiero yo es reparar mi aceite Aquí tenemos al paquito de aceite Aquí tenemos al paquito de aceite ¿Quién? Seguro ¿Sabes que lo estás para la bicicleta? ¿Para qué? Está la bicicleta ahí Me quita las ganas, macho Nada más, quita la ilusión Qué bonito paraje sehen ¿Cuál va? Lo hay que poner aquí Seguro Lo hay que poner aquí Si es como queman el agua ¿Vamos a meter aquí? No, es como queman el agua Vamos a meter aquí Es como queman el agua No, es como queman el agua Gracias por ver el video.